Buen día, ¿cómo está usted? Aló, buenos días. ¿Cómo le ha ido? Ramón Rodríguez, ¿cómo se siente? Lo extrañamos en el día de ayer, don Ramón. No me fue posible la comunicación porque el programa realmente es un toque de queda. Gracias. Estoy llamando a propósito del diálogo que tenían ustedes en relación al caso del mayor policial Renato Peña Rojas, en el caso de Vladimir. Hay que decir que el mayor actuó con responsabilidad en el sentido de que la comunidad había llamado varias veces a la policía para que bajaran la música y había ido una patrulla y a esa patrulla no se le había hecho caso, eran más de las 10 de la noche. Ante la insistencia de la comunidad, el mayor se apersonó a la discoteca El Punto, propiedad de la familia Vladimir. Y entonces, cuando el mayor ordenó que se bajara la música, Vladimir y los guardaespaldas le fueron encima al mayor de una manera irrespetuosa y lo agredieron. En tal sentido, yo considero que el señor de Bares tiene razón en el sentido de que Vladimir, o sea quien sea, no debió respetar al mayor y más que al mayor, a la comunidad porque a las 10 y pico de la noche, casi a las 11 de la noche, en un pueblo, imagínense ustedes. La ley es la ley. Bueno, claro, cómo no, muchas gracias, tenemos otra llamada, buenas, adelante, buen día, la otra línea, por favor, buen día. Buenos días, ¿cómo son ustedes? Bien, muy bien, gracias, ¿cómo le va? Habla Julio Encarnación desde la otra banda, Santiago. Adelante, don Julio. Un estado Julio. Y es que en el, en el, en el, en el operar de Yaque, parece que el síndico se olvidó de recoger la basura. Pasó el fin de semana de la Semana Santa y hoy es ya miércoles y hay un cibero ahí en la Capotillo con la antigua 27 de febrero, ahora voy a scout, que eso manda madre, ahí andan las ratas, porque había un reguero allá y parece que los ratones lo superaron y, y se lo comieron porque no se ve un gato ya. Y ese va a su ver el caso, que en los portales que hizo el diario libre de los, eh, 145 de vertederos que hay en el país, ese no se contó, porque ese sí que está feo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por compartir con nosotros la información. En los pedajes Yaque, solo basura, en Santiago entero hay basura por un tubo. Santiago es un basurero. Vamos a la otra línea, buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Hablo de Luis Cordero de la C*** de Campa. ¿Cómo está, don Luis? Y Asua, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mire, en el caso del peloteo Vladimir Guerrero. De adelante. Sí, el cual yo miro muchísimo. Pero usted sabe que yo vivo en un país donde las leyes se respetan. Nosotros lamentablemente hemos perdido nuestros valores. Y sea como sea, usted porque tiene dinero no puede hacer lo que le da la gana. Debemos respetar a las autoridades, porque por eso estamos como estamos. Los valores morales hay que respetarlos. No podemos hacer escándalos ni andar como que somos dueños del mundo porque tenemos dinero. Eso es todo lo que yo quería decir. Muy bien, muchas gracias por compartir su opinión. Seguimos en línea. Una última llamada. Buenas. Sí, buen día. Adelante, le escuchamos. Buen día, Chago. Buen día, buen día. ¿Cómo se siente? Aquí, acotadito. Levántese, que le coge la hora. Mi llamado es para ese señor que parece que no oye o es oído. ¿Cuál? El señor, porque hay que decirle, porque él cree que todo el mundo lo ofende. El señor alcalde. Ah, otro loco. Gilberto, caramba. Gilberto, caramba. A mí, usted lo pusieron ahí a resolver, no a guardar dinero. Usted no trabaja en banco para estar de mensajeros guardando dinero. Bájese a recoger la bendita basura que nos está rompando a Santiago. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias.